Hola, bienvenidos a su canal de noticias. Antes de comenzar queremos pedirte te suscribas y nos ayudes dejando tu comentario, para poder mejorar cada día más. Comenzamos. Fallece Becky, leyenda del Milan y ex entrenador de porteros del Real Madrid. El italiano William Becky es portero del Milan campeón de Europa 1969 y ex entrenador de porteros del Real Madrid. Entre otros equipos, falleció este miércoles a los 73 años. Becky 1948, conocido como el héroe de Tesalónica, militó en las filas Rossoneri durante siete temporadas, desde 1967 hasta 1974, en las que consiguió levantar en tierras griegas una recopa de Europa, la de 1973 ante el Let's United, que lleva su nombre grabado gracias a una actuación que pasó a la historia milanista. En su carrera como entrenador de porteros, Becky, el descubridor del italiano Gianluigi Befón en su etapa en el Parma, formó parte del equipo técnico de Carlo Ancelotti en el Milan, 2001 a 2009, y en el Real Madrid, 2013 a 2015, junto al que sumó tres ligas de campeones, 2003 y 2007 con el Milan, 2014 con el Real Madrid. Siempre cerca de Milan, siempre, Rossoneri. El héroe de Tesalónica seguirá parando desde allí arriba. Emoción infinita en toda la afición del AC Milan por el fallecimiento de Vivian Becky. Condolencias a la familia de nuestro histórico número uno y entrenador de porteros campeón de Europa 2003 y 2007, publicó el Milan en su cuenta oficial de Twitter. Además de la del Milan, Becky vistió las camisetas del Cagliari, del Como y del Spal, todos equipos italianos. En total, el guardameta ganó como jugador un Scudetto, dos Copas de Italia, una Copa de Europa, dos Recopas y una Copa Intercontinental. El Real Madrid también ha lamentado profundamente el fallecimiento del Becky, expresando sus condolencias y su cariño y afecto a sus familiares, a sus compañeros, a sus clubes y a todos sus seres queridos. Durante las dos temporadas que formó parte del cuerpo técnico del Real Madrid con Carlo Ancelotti como entrenador, Vivian Becky ganó una Copa de Europa, un Mundial de Clubes, un Supercopa de Europa y una Copa del Rey. Descanse en paz, se recoge en el comunicado el club madrileño.